El Instituto Tecnológico de Tuxtepec es un semillero de inventores que crean desarrollos para satisfacer necesidades de las personas de la vida diaria para el ámbito empresarial e industrial. Tal es el caso de los proyectos del tope dinámico transformador de energía, el cual ya está concluido desde el 2008. Un control ahorrador para máquinas de soldar, un tope inteligente, así como el prototipo con sensores para ahorrar agua. Hugo Adán Pacheco Reyes, quien estuvo a cargo del prototipo del tope transformador de energía, mencionó. O totalmente rígido, fuera un tope que tuviera movimiento dinámico. De tal manera que cuando el vehículo pasa a través de él, ese tope baja. Y al bajar, lo que va a hacer es mover dos cilindros hidráulicos, que previamente están llenados de aceite, toman el aceite de un depósito. De tal manera que cuando el vehículo pasa, presiona el tope y ese tope, ese mecanismo acciona los cilindros y el flujo que envían esos dos cilindros va hacia un contenedor que se llama acumulador hidráulico. De tal manera que cuando, a medida que se va llenando ese acumulador hidráulico, es un acumulador hidráulico cargado por resorte, la energía, el aceite, perdón, se va presurizando y eso va transformándose esa energía en una energía potencial. Catedráticos de esta institución señalaron que están consolidando la propiedad intelectual en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual para proteger los proyectos y a partir de ahí se puedan comercializar. Con edición de Erick García para Red Informativa, Sergio Vázquez Herrera.